Nos hemos convocado para informar respecto del avance en las negociaciones entre Podemos y Izquierda Unida para un acuerdo electoral de cara a las elecciones del 26 de junio. En primer lugar, anunciar, decir que en estos momentos no hemos alcanzado un acuerdo, como ya seguramente sabéis, que ayer hasta altas horas de la noche el secretario de Organización de Izquierda Unida y yo mismo estuvimos trabajando para intentar que esta mañana Izquierda Unida pudiera tener en su Comité Político Federal un acuerdo que pudiese valorar, que pudiese validar esta mañana. A medianoche desde Podemos enviamos una oferta a los compañeros de Izquierda Unida que supuso la quinta sesión por nuestra parte respecto de nuestras posiciones iniciales y que se concretaba aproximadamente en un aumento de un factor 7 respecto de la representación que tiene en estos momentos Izquierda Unida en ambas cámaras. Es decir, ayer a medianoche Podemos ofreció a los compañeros de Izquierda Unida multiplicar por 7 su representación parlamentaria. Puede parecer mucho, pero nosotros entendemos que es un momento en el que hay que ser generosos porque la gente en nuestro país se está jugando su presente, su futuro, su trabajo y sus derechos. Así que hemos entendido que era el momento de ejercer esa generosidad. En esa clave estuvimos trabajando ayer hasta, como digo, hasta la medianoche. Yo me acosté esperando y deseando que esa propuesta fuera aceptada. Sin embargo, esta mañana me comunica el secretario de Organización de Izquierda Unida que ellos consideran esta oferta no aceptable, lo cual respetamos, aunque tengo que decir también que no es la respuesta que nos hubiera gustado y entendemos que hay mucha gente que piensa de la misma manera. Es un pequeño traspié, pero bueno, yo no soy de los que se rinden fácilmente, así que seguiremos trabajando en los pocos días que quedan antes de que se cumpla el plazo legal para que este acuerdo que tanta gente desea y que es tan necesario para cambiar las políticas económicas de Partido Popular pueda tener lugar y pueda llevarse a cabo. Sin más, estoy abierto a vuestras preguntas. Pablo, o sea, ahora mismo no hay acuerdo entre Podemos, Izquierda y Unidad. En estos momentos no hemos alcanzado un acuerdo y seguimos trabajando para poder alcanzarlo. ¿Puedes anticiparnos cuáles son los puntos o algo en lo que no se ha podido llegar a ese acuerdo? Bueno, como se ha publicado en diversos medios y como han explicado los compañeros de Izquierda y Unidad esta mañana, el escollo fundamental está en las listas. Nosotros, como digo, ayer ofrecimos una propuesta que en una estimación electoral según la cual se repitiesen los resultados de 20 de diciembre y se sumasen aritmétricamente los resultados de Izquierda y Unidad de Podemos, lo cual es evidentemente una estimación, multiplicaría por siete la actual representación parlamentaria de los compañeros de Izquierda y Unidad. Ellos han considerado esa propuesta insuficiente en estos momentos y es ahí donde está el principal escollo. ¿Pero es por el orden en el que van las listas o es por la cantidad que le está aquí insuficiente? No hemos entrado a ese nivel de detalle. Digamos que nosotros entendemos un acuerdo como un acuerdo global. Es verdad que el principal escollo está ahí, pero digamos que los detalles no son independientes. Es decir, cuando uno habla de listas, habla también de campaña, habla también de recursos y habla de un montón de cosas. Pero es verdad que es ahí donde los compañeros encuentran el principal escollo. ¿Y respecto a la propuesta de su gasto en esta mañana, qué os parece? Bueno, como si mis cuentas no me fallan, la propuesta que enviamos ayer a medianoche cumple con ese criterio. Bueno, si se repiten los resultados electorales del 20 de diciembre, estaríamos hablando de una estimación de alrededor de 60 escaños para la suma de las dos formaciones. También una sexta parte, que entiendo que es lo que ha dicho el compañero Alberto, supondían 10. Y lo que nosotros hemos ofrecido entre ambas cámaras, porque evidentemente hemos tenido que hacer un complejo encaje de bolillos en todo el Estado, suman 14. Así que entendemos que cumple ese requisito y por tanto estamos dispuestos a seguir ajustando detalles para que finalmente los compañeros puedan aceptar la propuesta. ¿Qué día se pone como meta para que pueda llevar a ser definitivo el acuerdo? Bueno, el plazo legal es el 13 de mayo, es decir, en unos pocos días, pero también es verdad que Podemos tiene que hacer una consulta el día 10 y el día 11 a nuestras bases para avaliar un posible acuerdo. Y nosotros entendemos que esa consulta tiene que ser llevada a cabo con la máxima información posible, por lo tanto nos gustaría que el día 9 ya podamos tener un acuerdo cerrado, es decir, el día 9 y el lunes. Entonces, ¿la diferencia sería que nosotros habláis de 14 en ambas cámaras y ellos 10 solo en el Congreso? Bueno, según las declaraciones que he visto hoy en la prensa de Alberto Garzón, podríamos decir que es eso. Lo que yo sé por mis conversaciones con el secretario de Organización es que nosotros enviamos ayer una oferta que suponía multiplicar por 7 los actuales 12 escaños de Izquierda Unida, sumando en total 14 escaños entre Congreso y Senado, y el secretario de Organización de Izquierda Unida me comunicó que no entendían esa propuesta como suficiente. También es verdad que he escuchado las declaraciones de Alberto Garzón esta mañana, pero no conozco el detalle de lo que ha dicho. ¿Pero con qué distribución era vuestra propuesta? ¿Cuántos años con el 5º se ha deseado? Si no recuerdo mal, estaríamos hablando de 8 diputados, 5 senadores y 9 diputados, 14 en total. ¿Hasta dónde está dispuesto, podemos acceder en el orden de las listas? Porque si ese es uno de los escollos, Pablo Iglesias ha confirmado a Rejón como número 3, podemos tener lista cremallera, Alberto Garzón es el número 5. Nosotros estamos dispuestos a acceder en cualquier punto, de hecho hemos cedido 5 veces ya en lo que va de negociaciones, como he comentado anteriormente. Yo llegué con una posición inicial por parte de la Ejecutiva de Podemos, y bueno, al encontrarnos con la petición de los compañeros de que fuéramos más generosos en nuestra oferta, hemos ido cediendo y si mis cuentas no me fallan, hemos cedido ya 5 veces. Así que por nosotros no será, nosotros estamos acostumbrados además, es decir, ya en las confluencias en Galicia y en Cataluña, ya en los ayuntamientos de cambio, hemos utilizado siempre la misma manera de llegar a acuerdos. Somos conscientes de que la potencia electoral la pone sobre todo Podemos, y aunque a veces no recibamos de manera proporcional el número de escaños o de concejales o de recursos tras las elecciones, para nosotros no es un problema, porque la prioridad de Podemos no es que a Podemos le vaya bien, sino que haya, en fin, una sociedad más justa y que nuestra gente deje de ver el futuro con incertidumbre. Así que no tenemos ningún problema en CEDE, como ya hemos demostrado, y eso se refiere a todos los dos puntos del acuerdo. ¿Cuáles han sido las otras 5 opciones que han hecho? ¿Solo de listas o...? No, no, en muchísimos puntos, muchísimos puntos. No quisiera entrar en el detalle porque, como comentaba recientemente en una entrevista, poner el acento en los detalles genera presión sobre los compañeros, sobre los interlocutores, y hace que el acuerdo sea menos probable, y nosotros tenemos el deseo de que este acuerdo se lleve a cabo. Como ya se está hablando de listas en los medios de comunicación, yo en estos días no he querido hablar de los detalles de la negociación, pero como ya se está hablando de listas, pues yo contesto respecto de ese detalle. Los demás detalles preferiría que se concreten todos a la vez, porque entiendo que eso maximiza la probabilidad de que haya un acuerdo, y yo quiero que haya un acuerdo. ¿Estáis dispuestos a aceptar que haya 10 diputados de los diputados en el Congreso? No entiendo la pregunta. ¿Estáis dispuestos a aceptar la propuesta que ha hecho hoy Garzón? Nosotros, el detalle de la propuesta de Alberto Garzón lo desconozco. Lo que yo sé hasta ahora es la propuesta que le hicimos ayer a medianoche, que como digo era de 14 escaños en total entre las dos camas, estimados evidentemente, pues nadie conoce el resultado de las elecciones del 26 de junio, y esa propuesta de la Secretaría de Organización de Izquierda Mundial le pareció insuficiente. Desconozco el detalle de la propuesta de Alberto Garzón. No sé si se refiere a ambas cámaras, solamente a una, si tiene algún detalle más. No hemos tenido tiempo de hablar. Entiendo que los compañeros están reunidos en su Comité Político Federal y cuando acabe hablaré con el Secretario de Organización, como llevo haciendo estos últimos días habitualmente. La sesión de Miguel y Aragón han entrado en el detalle de las listas, y si está claro, ¿cuál va a ser el título de Julio Rodríguez? Como digo, no hay ningún detalle cerrado mientras no se cierren todos. Yo soy consciente de que se habla de diferentes puntos concretos en los medios de comunicación, pero nosotros entendemos el acuerdo de manera global, y por tanto, mientras no esté cerrado el acuerdo de manera global, yo no daría por acordado ningún punto entre el medio, y desde luego no hemos entrado en ese nivel de detalle por el que usted me pregunta. Si queréis tenerlo resuelto el lunes, Pablo, supongo que os reuniréis otra vez hoy o mañana, si iréis hablando. En cuanto acabe el Comité Político Federal de Esquerra Unida, hablaré con el Secretario de Organización y veremos cómo hacemos, si nos reunimos presencialmente o nos llamamos por teléfono, lo que sea más cómodo para él. Entiendo que ahora está en Madrid y no sé cuándo va a regresar, pero sí, sí, claro, tenemos que hablar y tendremos que vernos, sin duda. Las posturas, Pablo, están ahora más alejadas que nunca, es decir, ahora hay más opciones de que no haya acuerdo que, por ejemplo, la semana pasada, especialmente tras la escenificación de Garzón y de Iglesias y Madrid, es decir, los líderes estaban por sentado el acuerdo, la militancia también lo ha respaldado. ¿Las posturas están ahora más separadas que nunca? No, no, al revés, yo creo que están más cerca que nunca, las posturas, pero todavía no hemos llegado a un acuerdo. Pero es verdad que en estos últimos días hemos podido acercar posturas, que estaban mucho más alejadas al principio de las negociaciones. Ahora están mucho más cerca, aunque lamentablemente hoy no se ha podido llegar a un acuerdo, que es lo que hubiéramos deseado, porque de esa manera un Comité Político Federal de Esquerda Unida lo hubiera podido validar y eso hubiera sido un paso adelante muy importante para ya acabar de cerrar los últimos detalles. Pero desde luego estamos hoy más cerca que ayer y que antes de ayer de poder cerrar el acuerdo, sin duda. Se ha hablado estos días de cómo se va a llamar esa coalición o cómo se va a inscribir esa coalición si se llega a un pacto, es decir, qué siglas van a aparecer en la papeleta o con qué siglas se va a inscribir esa coalición. Hemos hablado de algunos de esos detalles y la verdad es que ahí no ha habido puntos de fricción entre nosotros. Nos hemos puesto rápidamente de acuerdo, pero de nuevo prefiero no meter más presión sobre esta negociación. Entiendo el interés, pero creo que eso hace menos probable el acuerdo cuando le sacamos punta a cada uno de los detalles. Pero sí puedo decir que ahí no ha habido mayores fricciones entre nosotros. Se habla de acuerdo entre Podemos y Esquerda Unida, pero también estarían implicadas otras formaciones políticas. Chuntra Bolsista precisamente se está reuniendo hoy en Zaragoza. ¿Cómo se incorporarían a ese posible acuerdo entre Podemos y Esquerda Unida el resto de fuerzas? Bueno, pues eso nosotros lo estamos abordando de manera territorial. Es decir, allí donde hay otras fuerzas políticas que entendemos que pueden sumar al proyecto de cambio, las invitamos a que puedan sumarse a esta alianza electoral. Por ejemplo, en Baleares hay conversaciones con MES, por poner un ejemplo. Y aquí en Aragón la verdad es que nosotros estaríamos encantados, y ahora hablo como secretario general de Aragón, estaríamos encantados de que Chunta Aragón exista, se incorporara a esta alianza electoral. Entendemos que hay amplia coincidencia con la gente de Chunta en contenidos programáticos, en defender a Aragón frente a esa menor cantidad de recursos que siempre hemos tendido a recibir por parte del Estado central, y estaríamos encantados de que se puedan sumar. También contamos para esta alianza con otros espacios políticos de cambio, como Zaragoza en común, que entendemos que es fundamental en Zaragoza y en Aragón, y también con ahora Alto Aragón en común, que cosechó un éxito electoral en Huesca, en coalición con Podemos, histórico, teniendo el único diputado de una provincia de tres escaños en todo el Estado. Esas son un poco las fuerzas políticas con las que estamos dialogando en Aragón, y estaríamos encantados que pudieran formar parte de esa alianza. Una última. Si Izquierda Unida no cede en sus pretensiones como apuntada la compañera de esta misma mañana de Garzón, ¿podemos ceder a algo? Yo estoy seguro que todos vamos a ceder, porque así ha sido a lo largo de estas negociaciones. Tanto los compañeros de Izquierda Unida como nosotros entendemos el momento histórico que estamos viviendo, esta segunda oportunidad que tiene la gente para expresar su opinión democráticamente, y además vivimos esta oportunidad como algo urgente, como algo muy importante, para poder recuperar los derechos, la economía y las instituciones que nos han sido robadas, por decirlo con claridad. Y a lo largo de estos días, tanto Izquierda Unida como Podemos, hemos cedido en muchos puntos y no hay ningún problema por parte de ninguno de los dos de seguir haciéndolos, así que yo soy optimista. Es verdad que no hemos llegado a un acuerdo hoy y que hay esa diferencia que os he contado, pero yo soy optimista y creo que aún nos podemos poner el acuerdo al final.